¿Están para cantar el popurrí? Ponme otra voz, acá los días vamos a recordar, ¿qué crees que eres tú tan camón y te sientes orgulloso? Con tantas obras no es un destrozo, y si te haces muchas cosas y todo va al 92, tú marcarlo de un día, vamos a hacer una gran regata, y la niña es te quiero, vamos a abrirnos todas de brazos, vencí tantos veleros, y con el cuello lleno de viva punteras, yo no tengo veleros, yo soy traspallero, tengo una madera, con la vía y el agua, con el caramujo, que la voy al baile, no me comí una rosca junto a aquel rebugo, tampoco fui al baile, y nos dieron las diez y las once, las doce, la una, las dos y las tres, y yo como un caraote, por la alabea, y nos dieron las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho también, pero al alba, querían de vuelta la criatura, arremangada hasta la cintura, y se escuchaba el himno naval, a los contó, pero partí, y así, en la tonelera, el padre que, tú dijiste, yo dije, oe, se escuchó, oe, te cogí, oe, oe, que te vi, porque allí cayó hasta la U, Sí, la zambomba española es un bello instrumento, que tiene semejanzas con una gaditana, gaditana, gaditana. Tú saltarlo por la playa, yo no sé qué es lo que hizo, pero Gadi es una playa, sobre todo para los chorizos. Me acerqué por Santa María del Mar, bajé por la rampa y me fui a bañar, dejé la bolsa encima la toalla, el agua blanca, la orilla negra. Me di la puerta y Monsanito, allá, porque un chorizo, yo, se la llevo. Buscamos a la policía para detener al ladrón, buscamos a dos policías que estaban en bañadón. Por eso, por eso. Aquellos que toman caña, lelelelelele, aquellos que toman caña, desde la playa a Victoria, vienen por toda la orilla. Con el guay que entre las piernas, pegando una caberilla, sin ir de prisa y corriendo. Con la boca llena de puma, con el cuerpo destrozado, llegaron a puerta a tierra y en la bronza habían ahogado. Con la espalda doloría, quemadita por el sol, llamaron de cortadura porque habían pegado un tío. Se entraña mía, alborrana mía, con este pedazo, playa y solo dos policías. Se entraña mía, alborrana mía, con este pedazo, que estaban en bañadón. Se entraña mía, alborrana mía, con este pedazo, que están en bañadón. Y los tienen rodeados, por no haber puesto ese rojo en el base a las dos. Se colaron todos los bravos en plan vacío, con perro y con con con, sacaron la morra en el mostrador. Porque lo que le digas a tus colegas que la patrulla bravo que acaba de llegar ¡Señora! ¡Ya puede descansar! ¡Pum pum pum! A mí a mí no me hace nada ¡Pum pum pum! A mí a mí no me hace nada ¡Pum pum pum! A mí a mí no me hace nada ¡Pum pum pum! A mí a mí no me hace nada ¿Qué haces tú? No te he visto llegar Menos guasitas que son más de las tres Pase usted de acá para el tejillo sin el jugado ¡Pum pum pum! ¿Qué haces tú? Me vas a tirar Todos mis bravos para corretear ¡Pum pum pum! Ni dos normas que voy a calentar ¡Pum pum pum! A mí a mí no me hace nada Tú dan Carlos ni un día El futuro es muy oscuro Y le digo a sus colegas Nos subimos diez pierdraction No tengo dinero a me dio de menos Querido ministro Va por usted Zorciaga, te endiñaron en el puerto, se te puso el vientre suelto cuando lo viste venir. Zorciaga, no sé quién te endiñaría, pero seguro sería un figura del torero. Pa' acercarse a Zorciaga hay que ser torero, pa' mirarle a la cara hay que ser torero, pa' hablarle de cerca sin burlaro hay que ser torero, torero, torero. A Carlos Díaz vamos a dejar tranquilo con sus amigos de la corporación, a ver si de una vez ya por todas va acá y tiene una solución. Una cosita solo yo le pediría antes de decirle adiós. ¡Ay, Carlito, vichita mía, a ver si arregla de mi calle el socador! ¡Oh, que me bote, la casa que no bote! Ya son las calles de calle llena de gente, que como ellos vamos todos a disfrutar. Encontrarán con estos puestos dejados, uniré a ellos para cantar. Las ireales darán por la esquina sin duda de divertirán. Y entre todos, todo mi calle, hacemos nuestro campeón. ¡Ay! 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 ¡Ay!